¿Hay futuro en la realidad virtual? Hace ya unos años que Sony sacó sus lentes de realidad virtual para PlayStation 4 y hace más tiempo ya existían los lentes de realidad virtual para jugar juegos en Steam y para aplicaciones de celular. Pero gracias a esto ha habido un crecimiento en realidad en la industria. Yo como desarrollador independiente me encantaría hacer juegos de realidad virtual para que tú puedas tocar y hacer todo lo que tú quieras dentro de ese juego. Sin embargo es muy difícil y además es muy caro. Entonces siempre cuando uno comienza un videojuego, al menos como independiente, es muy difícil. Y además es un mercado de nicho, no mucha gente tiene lentes de realidad virtual. Además, ¿de qué han ayudado? Han ayudado a que haya más diversidad en el mercado. Pero no es un dispositivo que puedan tener todos. Ya una consola cuesta mucho o un PC para que todavía te tengas que comprar unos lentes de realidad virtual para jugar pocos juegos. Se han ido abaratando los precios de estos visores, es cierto. Sin embargo, no hay juegos importantes que ayuden a representar a que estos visores sean importantes para la industria. Cuando salió, escuché muchísimo hablar sobre Job Simulator. Este juego parecía algo para interactuar de forma graciosa con un mundo realista. Como para que toques una taza y la vientes, para que estés jugueteando con la computadora. En realidad no me parecía un mal juego, es bueno. Pero cuando salieron estos visores en PlayStation 4, no había un juego estandarte que te dijera Mira, tienes que comprarte estos visores para que solo puedas jugar este grandioso juego. En realidad no había uno tan interesante. Ahorita les voy a recomendar unos juegos que me parecieron interesantes para la PlayStation VR. Está Astrobot, que es un juego de plataforma en donde tú estás viendo al personaje saltar desde una posición. Tú eres la cámara y tú no vas siguiendo al personaje por detrás. Sin embargo, estás en una posición fija viendo cómo el personaje salta alrededor de ti. Blood and Truth es un juego en donde parece que ya hay un avance en la industria porque ya puedes caminar, tu personaje ya camina en este lugar y puedes agarrar armas, disparas a los malos, en fin. Y el último es The Fisherman Tale. Es un juego que otra vez no te mueves, sin embargo, todo lo que está a tu alrededor lo puedes tocar y lo puedes mover. Y por ejemplo, tú estás en una casa en donde puedes ver una casita y cuando logras ver qué es lo que hay dentro de esta casita, ves que eres tú mismo y te puedes ver a ti también en el juego. Sin embargo, hay varios juegos, como Batman, que aunque intenten hacer algo revolucionario, siempre estás puesto en un lugar y tú no te puedes mover. Tú estás en una posición fija y solo puedes mover la cámara. Y esto es algo que, a mi parecer, está bien, pero creo que nos intentan vender un videojuego muy caro por lo poco que se puede hacer. Por ejemplo, Nintendo que también vendió sus visores y además de que lo puedes usar en Nintendo Labo, también puedes usar el visor para Smash, para Mario Kart y para Zelda. La verdad, no son lo mejor, pero van avanzando en la industria. Más o menos ahí van. Y desde entonces, no hay un videojuego que esté hecho especialmente para los visores. Hasta que llegó Half-Life Alyx. ¿Qué? ¿Un videojuego de Valve después de 10 años? Y lo puedes jugar en realidad virtual. Es buenísimo. Exacto, después de más de 10 años ya puedes jugar el nuevo juego de Half-Life en donde es una precuela donde juegas con Alyx. ¿Pero por qué salió este juego? ¿Qué es lo importante de esto? Pues todo esto es por la realidad virtual. Gabe Newell, que es el director de Steam, que es también el director de Half-Life, hablaba de cómo le hace Nintendo para vender sus consolas. Aunque no tengan mucho éxito, como la Wii U, al menos puede vender algo. ¿Y cómo le hacen? Con sus franquicias. Ellos se ayudan gracias a que tienen un Mario Bros, a que tienen un Metroid, a que tienen un Star Fox, a que tienen un Zelda, a que puedan vender sus consolas de mejor manera. Así lo hicieron con la Switch, ¿no? ¿Cómo vamos a vender la Switch? Pues con un nuevo Zelda. Y boom, ahí está. Oye, ¿qué cómo vendamos la Wii? Pues con el Wii Sports. En la Wii U fallaron un poco, pero al menos ellos tienen este tipo de manera de poder vender sus consolas, que es gracias a sus juegos. Y eso es lo que está haciendo Half-Life Alyx. Ya tiene un gran público, llevan años en la industria, y era la manera en que Valve podía vender sus lentes para todos. Este es el juego estandarte de los lentes de realidad virtual. Es bueno ir avanzando con la tecnología, como los HTC Vive, donde puedes mover los juegos con la mente, ya sea que puedes atraer un objeto y lo atraigas hacia ti. Y estaría muy bien que en un futuro puedan agarrar hasta los sentimientos, que puedan agarrar más. ¿Te imaginas jugar un juego que sepa que tengas felicidad o tengas miedo? Que te vayan a disparar y de repente, oh no, tengo miedo, y todos los personajes de alrededor se abalancen hacia ti, o tengas mucha felicidad en jugarlo, y todo reaccione conforme alguno se sienta? Sería súper bien. Pero tampoco es bueno que nos quieran vender algo, como la nueva forma de juego, si ni siquiera hay un juego para este. No hay que dejarnos engañar por las grandes empresas. Ya sea Nintendo con su Nintendo Labo, con Sony con su PlayStation Move o su VR, no es simplemente llegar a la industria y vender. Y nosotros como consumidores, hay que exigir que las empresas hagan bien su trabajo. No hay que simplemente comprar y esperar a que algo bueno llegue. Pero gracias a Valve, espero que todo esto cambie. Ellos le dieron la vuelta a la rueda cuando salió el nuevo Half-Life. Supieron contar una buena historia y no simplemente matar demonios, que a mí me gusta mucho también matar demonios en Doom. Y no digo que Doom esté mal, simplemente es entregar algo mejor a la industria. Ahora espero que ellos puedan liderar a la industria, como hace muchos años lo hicieron con Half-Life, y enseñarnos que sí pueden hacer buenos juegos como Half-Life Alyx. Así que Valve, tú tienes el estandarte de cómo se debe liderar a la industria con unos lentes de realidad virtual. ¿Conoces también juegos de realidad virtual que debamos conocer? ¿Juegos en Steam? ¿Juegos en PlayStation 4? Haznos saber en los comentarios abajo. Así que bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. La idea de este video fue gracias a MeniCRS. Así que muchas gracias por la idea de este video. Espero poder haberte aclarado unas dudas. Y también a todos ustedes, muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like. Suscríbete y pícale a la campanita para que sepas cuando subo videos. Y los espero el día de mañana con otro video más. Muchas gracias, nos vemos.